Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Me dice que es tarde ya Para olvidar Música 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 Música